voy a estrellar una masa, te voy a estrellar una aquí comiendo pupusa que está haciendo mi camarada Raúl pupusero las hace bonitas si si se hace una pupusa el queso le pones en la mitad esas manitas tan preciosas jajajajaja pero bonitas le quedan que le toca bonito la tapilla muécharle la cara es extraño es prohibido No le vas a traer una pupusa en la cara No, la masa le vas a traer en la cara Muéstrale la cara de la señora Con la barbota Pero vos por qué no te ponen ahí Si sabes por qué no te ponen una pupusuría Un tallo de dos Y ambas están prendidas Ni modo, estos legionarios están quietos Los hombres tienen que hacer la pupusa No